Ahoja.info Nos hemos juntado diferente gente que estamos en contra del campeonato de Ipica que va a hacer la Ayunta de Iruña y estamos en contra porque nos parece que es un atropello, que responde encima a un modelo de ciudad concreto que quiere imponer el ayuntamiento y que está en oposición a lo que lleva creando el movimiento popular desde hace años en Iruñerría. En este sentido, históricamente la Ipica es un deporte clasista de las élites económicas y hoy en día sí lo sigue siendo entonces no entendemos la necesidad de darle más protagonismo y espacio a esta gente en Iruñerría, encima en el centro de Iruña, donde se va a hacer. Nos parece también que los temes de manejes que hay de dinero público, la gente implicada de UPN y demás en la organización privada de este acto que es bastante sospechosa, es bastante denunciable. Y también por otra parte, utilizar animales en espectáculos también nos parece que responde a un modelo impositivo, que no tiene en cuenta que los demás animales tienen intereses y que los caballos han nacido para correr en libertad y no para estar al servicio de nadie. Y también nos parece que la Ipica no tiene ninguna relación con la identidad que tiene Iruña, no entendemos el porqué de hacer este acto, el porqué de hacerlo en el centro de la ciudad. Y a nosotros también nos parece que responde un poco a la dinámica que lleva el ayuntamiento desde hace unos meses, de cargarse todos los proyectos vecinales y populares de los barrios y tal, y querer hacer un macro proyecto de Ipica en el centro de la ciudad, gastándose un dineral. Hemos convocado una movilización el 1 de septiembre en la puerta de la Ciudadela de la Avenida del Ejército. Será una concentración y después de la concentración partiremos una bici marcha rodeando la Ciudadela. Y de momento eso es lo que tenemos e iremos sacando más cosas y se van surgiendo más cosas.